¡Aplausos! 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 a un perro sin amor. Este niño me diré lo que le diría, me lo diré, me lo diré, si me lo diré como una rosa de pena. Tu niño, tu chiquito pa' mi muerte, mi vida, tormento mío, que te he hecho de que te he hecho. ¡Aplausos! Dispiendo tu acrobiento, de abrirlo de de la casa, las luces del firmamento se apagas con tu voluntad. Con prezartas de mentiras, mi amar y la cara que haces, si hasta el aire que respira a esta la gente no ve. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!